¿Han escuchado hablar del coaching? Es una herramienta que es bastante buena para sacar lo mejor de nosotros, para potenciar y que mejore en el ámbito profesional. Para hablar de ello, esta tarde me acompaña el profesor de San Pedro Castellano. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Coméntenos primero qué es el coaching, ¿no? Se habla mucho, pero ¿qué es exactamente? El coaching es un servicio, es un servicio de desarrollo, es un servicio que ofrece un profesional, un especialista, que es el coach, a una persona que es el coachee o a veces a un equipo de personas, ¿no? De lo que se trata fundamentalmente es de lograr que este cliente, la persona, el coachee o el equipo que se le ofrezca el servicio de coaching, se desarrolle y se desarrolle a través de una serie de procesos que aseguren que desarrolla su autonomía. ¿Cómo funciona exactamente el coaching? ¿Es un tipo de entrenamiento, de terapia psicológica? No, el coaching no es un proceso de terapia psicológica, es responsabilidad de los psicólogos, de los psiquiatras, y es muy importante que los coaches no se inmiscuyan en tareas que no les corresponden, porque a veces puede ser peligroso. Claro, porque ofrecen muchas veces. Sí, pues, sí, lamentablemente. Hay gente que no conoce bien de lo que se trata el coaching y aprovecha las oportunidades que se han ido generando. En el mundo se han generado tremendas oportunidades alrededor del coaching porque hoy por hoy la mayor riqueza se va creando en organizaciones creadoras, innovadoras. Y por lo tanto, el gran desafío para los profesionales es ser capaces de cuestionar su status quo, cuestionar sus tradiciones, cuestionar sus disciplinas y generar innovaciones. Eso supone un proceso de aprendizaje, un aprendizaje radical, un aprendizaje al que nadie te puede enseñar. En el coaching nadie te puede enseñar, porque estamos abocados a un enfoque de aprendizaje de cosas que todavía no existen. Por lo tanto, lo que debe hacer el coach es ayudar, guiar, desafiar, acompañar a su coachí, motivarlo, alentarlo, ¿no?, para que sea capaz de lograr este aprendizaje, esta transformación. Ahora, muchas empresas lo que hacen es contratar a otras empresas que ofrecen el servicio de coaching, pero ¿vale la pena que, por ejemplo, el área de recursos humanos tenga a un coach dentro de la corporación para así incentivar y tener motivados a sus trabajadores? Bueno, en las áreas de gestión humana, de gestión del factor humano, desarrollo del factor humano, la responsabilidad que tienen es poder ofrecer a su organización un servicio de consultoría interna, ¿no? Y que va más allá de solamente del coaching, pero particularmente en cuanto al coaching, que yo creo que cualquier organización grande debiera tener un equipo de coaches especializados que le den este servicio de asesoría a sus ejecutivos principales y a sus profesionales, a sus técnicos de alto nivel, que son los que tienen la responsabilidad de generar las innovaciones y necesitan, pues, el apoyo, la orientación, la guía. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hay numerosos beneficios. Como decíamos, la riqueza hoy en día se va creando en lo que llamamos la sociedad del conocimiento a través de la innovación, de la creación. De arranque, encontramos que los beneficios para el país son fundamentales, ¿no? Los países que no innovan, que no desarrollan tecnología, que no desarrollan productos, que no desarrollan nuevos procesos, son países que se van quedando con actividades menos generadoras de valor, ¿no? Por lo tanto, no se van a poder hacer países ricos, poderosos. El beneficio pasa no solamente del país, de la sociedad, del Estado, sino además para las empresas. Aquellas empresas donde las personas están haciendo las innovaciones con el soporte del coach o se están desarrollando sus capacidades de interacción personal, también se van a enriquecer, van a tener equipos más eficaces, ¿no? Ahora, pero eso se puede ver traducido monetariamente. Por ejemplo, un trabajador que hace coaching, un trabajador que está completamente motivado, ¿va a ser más rentable para mí como empleador? Sin duda que sí, sin duda que sí. Los trabajadores que hacen alto valor agregado con sus aportes, generan productos o tecnologías que en el mercado son muy demandados, tienen alto valor y generan mucha riqueza, ¿no? Un caso típico del que se habla, por ejemplo, alrededor de la literatura del coaching, es el caso de Steve Wozniak, ¿no? Steve quería y trabajaba en Hewlett Packard y él quería desarrollar una nueva computadora y allí no le dieron la oportunidad. Así es que él renunció y se fue a crear Apple con Steve Jobs, ¿no? Claro. Ese es el nivel de creación, de aporte que se puede hacer, ya sea en la electrónica, en el software, en la química, en la moda, en los tejidos, en el periodismo y en cualquier otro espacio. Bueno, y el coaching no solamente también enriquece la vida profesional, sino también la personal. Le agradecemos mucho al señor Pedro Castellano, profesor de San, que nos ha acompañado hoy para hablar del coaching como una herramienta para las empresas y hasta para el país. Son las 3 de la tarde y 49 minutos. Hasta aquí nuestro bloque Más que Economía.